Hola, Tauro. Hoy es jueves 12 de diciembre de 2024, y vengo a contarte todo lo que los astros tienen preparado para ti en este día tan especial. Sé que a veces puede resultar un poco agobiante enfrentarse a los cambios y a las novedades que la vida nos pone por delante, pero te aseguro que hoy sentirás una energía especial que te ayudará a encarar todo con mucha más confianza y determinación. Desde que te levantaste esta mañana, es posible que hayas notado una fuerza interior que te impulsa a tomar decisiones importantes. Esa sensación de querer modificar aspectos de tu vida con los que no estás del todo conforme es una señal de que estás listo para emprender nuevos caminos. No temas hacer esos ajustes que llevas tiempo considerando, este es el momento ideal para ello. Sin embargo, es fundamental que sepas distinguir entre lo que puedes cambiar y lo que no. No malgastes tu energía en intentar modificar situaciones o personas que escapan a tu control. En lugar de eso, enfócate en aquello que sí está en tus manos. Recuerda que, a veces, aceptar las cosas tal y como son es la mejor manera de encontrar la paz interior. Si echas la vista atrás, te darás cuenta de que tu camino hasta aquí ha estado lleno de experiencias que te han hecho crecer. Piensa en aquellos momentos que te impulsaron hacia adelante y en los que, por el contrario, te frenaron. Aprende de ambos, los primeros para seguir potenciándolos y los segundos para evitarlos en el futuro. La vida es un constante aprendizaje y tú tienes la sabiduría necesaria para sacar el máximo provecho de cada lección. Es posible que en estos días te encuentres teniendo conversaciones profundas con personas de tu entorno. Tu empatía estará especialmente potenciada, lo que te permitirá entender mejor las posturas de los demás. Aprovecha esta habilidad para conectar más profundamente con tus seres queridos y fortalecer esos lazos que tanto te importan. En tu círculo social, notarás ciertos movimientos. Puede que algunas personas se alejen o emprendan nuevos caminos. No lo veas como algo negativo, todas las relaciones tienen sus ciclos y a veces es necesario dejar ir para permitir que nuevas energías entren en tu vida. Si alguien cercano decide marcharse, despídete con cariño y agradece el tiempo compartido. Por otro lado, también podrían aparecer nuevas personas que aportarán perspectivas frescas y enriquecedoras a tu vida. Las preocupaciones económicas pueden estar rondando tu mente. Es normal que sientas cierta inquietud al respecto, pero te ánimo a que mantengas la calma. Este es un periodo pasajero y si actúas con prudencia, superarás cualquier obstáculo que se presente. Revisa tus gastos y establece prioridades. Evita compras innecesarias y si necesitas hacer algún desembolso importante, asegúrate de que es algo asumible para ti. En cuanto a tu bienestar personal, es crucial que le prestes atención a tu salud. Quizás has estado posponiendo chequeos o ignorando pequeños malestares. No dejes que eso siga ocurriendo. Tu cuerpo es tu templo y merece todos los cuidados necesarios. Si sientes que algo no va bien, no dudes en consultar a un profesional. Recuerda que prevenir es siempre mejor que curar. Tu mente también necesita su espacio. Has estado muy centrado en temas laborales o en responsabilidades que te generan estrés. Tómate un tiempo para ti, para relajarte y desconectar. Practica actividades que te gusten, como leer un buen libro, dar un paseo al aire libre o simplemente disfrutar de una buena conversación con amigos. Estos momentos de desconexión te ayudarán a recargar energías y a enfrentar el día a día con más entusiasmo. Si hablamos de amor, las cosas se ven bastante interesantes. Si tienes pareja, es un buen momento para renovar la chispa. Sorpréndele con algún detalle, planea una salida especial o simplemente dedica tiempo de calidad a estar juntos. La comunicación será clave para fortalecer vuestra relación. Si estás soltero o soltera, podría aparecer alguien que despierte tu interés. No tengas prisa, deja que las cosas fluyan naturalmente. A veces, las mejores historias empiezan sin que nos demos cuenta. Es importante que no te obsesiones con los detalles. Sé que tiendes a ser perfeccionista y a querer que todo salga según lo planeado, pero a veces es mejor soltar un poco y dejar que las cosas se desarrollen por sí mismas. Si te centras demasiado en las minucias, podrías perder de vista el panorama general y estresarte innecesariamente. En el ámbito laboral, las cosas pintan bien. Tu capacidad para trabajar en equipo y tu disposición para escuchar a los demás serán muy valoradas. Puede que se presenten cambios o nuevos proyectos que requieran de tu adaptación. No temas, tienes todo lo necesario para afrontarlos con éxito. Tu talento y dedicación no pasan desapercibidos y podrías recibir reconocimiento por ello. Si tienes tu propio negocio o estás pensando en emprender, este es un buen momento para replantearte estrategias. Analiza tus gastos e ingresos, busca maneras de optimizar recursos y considera nuevas formas de promocionar tus productos o servicios. Recuerda que en los negocios, tanto vender como comprar de manera inteligente son clave para el éxito. Tal vez te sientas tentado a buscar atajos o soluciones rápidas, especialmente si sientes que las cosas no avanzan al ritmo que te gustaría. Sin embargo, es fundamental que tengas paciencia y que entiendas que las cosas buenas llevan su tiempo. La constancia y el esfuerzo siempre dan frutos, aunque a veces tarden en llegar. Si estás estudiando o en proceso de formación, mantén tu enfoque. No subestimes la importancia de dedicar tiempo y energía a tus estudios. Los conocimientos que adquieres ahora serán la base de tu futuro, así que aprovecha cada oportunidad para aprender y crecer. En cuanto a tu energía, podrías sentirte un poco agotado. No es de extrañar, considerando todo lo que tienes en mente. Busca actividades que te ayuden a revitalizarte. Quizás escuchar tu música favorita, practicar algún deporte suave o simplemente descansar un poco más. Tu cuerpo y mente te lo agradecerán. Aprovecho para recordarte que, si quieres profundizar más en lo que te depara el futuro o necesitas una guía personalizada, puedes visitar videntes.com. Allí encontrarás a las mejores tarotistas y videntes, dispuestas a ayudarte y orientarte en lo que necesites. Una consulta personalizada puede darte esa claridad que estás buscando. También quiero invitarte a suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. De esa manera, estarás al tanto de todas las novedades y podrás seguir recibiendo consejos y predicciones que te ayudarán en tu día a día. Y si deseas formar parte de una comunidad más cercana, tenemos una lista de correo en la web horóscopodetauro.es. Allí podrás recibir información exclusiva y contenido especialmente pensado para ti. Volviendo a ti, Tauro, quiero decirte que este es un día para creer en ti mismo. Tienes todo lo necesario para lograr lo que te propongas. Confía en tus habilidades y no dejes que las dudas te detengan. Es normal sentir incertidumbre a veces, pero recuerda que cada paso que das, por pequeño que sea, te acerca más a tus metas. Puede que el invierno se esté haciendo sentir con fuerza y las bajas temperaturas a veces nos invitan a quedarnos en casa y a refugiarnos en nuestra zona de confort. Sin embargo, también es una época perfecta para hacer planes y prepararnos para lo que viene. Aprovecha estos días para reflexionar, para establecer nuevos objetivos y para conectar con lo que realmente deseas. Si sientes que necesitas un cambio, ya sea en lo personal, profesional o en cualquier ámbito de tu vida, no esperes más. Este es el momento de tomar las riendas y de dirigir tu camino hacia donde quieres ir. No tengas miedo de salir de tu zona de confort, las mejores experiencias suelen estar fuera de ella. Recuerda también la importancia de cuidar tus relaciones. A veces, en medio de nuestras preocupaciones y ocupaciones, podemos descuidar a las personas que nos importan. Tómate un tiempo para dedicarles una llamada, una visita o simplemente un mensaje. Estas pequeñas acciones pueden marcar una gran diferencia. En estos días previos a las fiestas navideñas, el ambiente se llena de magia y de deseos de paz y alegría. Deja que esa energía te envuelva y te llene de optimismo. Aunque las fechas pueden traer consigo cierto estrés por las compras o preparativos, intenta enfocarte en lo realmente importante, compartir momentos con las personas que amas y crear recuerdos inolvidables. Si tienes pendientes que resolver o asuntos que has estado posponiendo, es un buen momento para encargarte de ellos. Así, podrás empezar el nuevo año con una sensación de alivio y con espacio para nuevos proyectos y experiencias. Quiero agradecerte por estar aquí y por permitirte este espacio para escuchar lo que los astros tienen que decirte. Espero que estas palabras te hayan sido de utilidad y que te inspiren a seguir adelante con confianza y determinación. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo este contenido contigo. Y recuerda, si buscas una guía más detallada o personalizada, visita videntes.com. Las profesionales que encontrarás allí están listas para ayudarte y ofrecerte la orientación que necesitas. También te ánimo a unirte a la lista de correo en horóscopodetauro.es. Es una excelente manera de estar al tanto de todas las novedades y de recibir contenido exclusivo que te será de gran ayuda. Para finalizar, quiero desearte un día lleno de alegrías, aprendizajes y momentos especiales. Confía en ti, en tus capacidades y en que el universo siempre tiene planes maravillosos para ti. Que tengas un día espectacular, Tauro. Nos vemos pronto.